Revisamos el video, hicimos la retroalimentación de lo que fue el juego en San Pedro, de lo positivo, de lo que podemos mejorar, de los aspectos donde nos equivocamos, cometimos errores. Y prácticamente que hoy hicimos un entrenamiento ya de táctica de equipo, ayer fue de táctica grupal, hoy hicimos táctica de equipo quizá mirando algunas variantes de acuerdo a lo que fue el comportamiento del equipo y a lo que puede ser el juego de mañana. Sí, indudablemente, son series intensas, juegos de 180 minutos o a veces más, y naturalmente que esa parte volitiva, esa parte de carácter, esa parte de lo que significa competir en altísimo nivel, es determinante, es determinante y bueno, también hicimos una dinámica ayer sobre ese aspecto de seguir fortaleciendo y seguir creyendo en ellos, seguir convencidos de lo que se ha ganado, que es un camino difícil, que tenemos rivales al frente muy competitivos y también se trabajó ayer antes de ir a la cancha en ese aspecto.